Si quieres monedas baratas y al instante en la descripción de este vídeo tienes el enlace Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y por fin estamos de vuelta con los vídeos Y si lo sé, lo siento por estar tantos días sin subir vídeos, pero si tú me sigues en Twitter, en Instagram, pues ya sabrás por qué Vamos a jugar en el fooddraft del elegido Estos días EA Sports ha repartido fichas y nos ha dado a cada uno una fichita de fooddraft Así que la vamos a aprovechar y vamos a hacer el elegido en fooddraft No vamos a ir a por el 190 ni nada por el estilo, así que voy a coger la 4-3-3 esta que me gusta, me encanta y venga, pam Como es fooddraft el elegido, no voy a ir a por la BBVA porque ya estamos cansados de siempre lo mismo Vamos a pillar a Alexis Sánchez y vamos a por una Premier bien guapa Cazorla, vámonos, me está gustando este equipo, ¿podemos seguir con la Premier Potent? Pique, no había uno más lento, ¿no? De la Premier no pasa nada Va Venga MC de Giro, un equipo Premier potente, chavales, ahí está Matic Uh, lo otro es bueno, pero Matic es Premier, así que welcome Tú el elegido, Iñaki Williams, no es de la Premier, pero me da igual, está chetadísimo, así que toma Firmino por el culo, te meto un pepino Vamos a por el MC Me quedo sin aire Premier, por favor Chavales, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? O sea, está Ronaldo Totti ¿Pero qué? ¿Qué está Coutinho, tío? Ronaldo Totti ya le hemos jugado 20.000 veces, así que vamos a pillar a Coutinho que estamos con la Premier y vamos a llenar esto de Premier ¡Vamos! Vale, otro central de la Premier, súper rápido, 43 de ritmo, madre mía, espectacular, espectacular, espectacular No tengo palabras para esta mierda de defensa Uff, la casito 2.000 años más tarde Entrenador, Robert Martínez, perfecto de la Premier, papapam Y 84 de valoración, 100 de química, equipazo de la Premier, vamos a por el Fooddraft Vamos a ganarlo, a ver qué toca en primera ronda, uh, Leo, Messi, Totti arriba, pero me da igual Porque yo he venido a ganar este Fooddraft Primera ronda la vamos a ganar fácil Tan fácil como que aquí tenemos el primero Míralo, míralo, míralo No, 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 ahora, 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 ahora tenemos el primero Alexis Sánchez, la estrella del equipo ¡Pam! Por aquí, por acá Falta, falta, tío Por aquí no vas a pasar Por aquí no vas Joder, joder con Messi Joder con Messi Vale, buena, salimos, salimos con Firmino, claro, claro, con 70 de ritmo Vamos a esperarnos Ahí está Coutinho Y, bien Madre mía, cómo estamos jugando ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo estamos? ¿Por qué la fallas? No, no, Cristiano Cristiano, Cristiano, Cristiano Cristiano, fállala Pues, nos han metido un gol Es lo que pasa por fallar Es que, es que, es que, es que Dale ya, joder Que te voy a meter el empate Y te voy a ganar 7 a 1, cabrón Vamos Alexis Que yo tengo al Ronaldo ahí en el banquillo Totti, eh Que si quiero lo saco y te reviento la cabeza ¡Alexis Sánchez! Sí, hombre Sí, hombre Sí, mujer Sí, niño Sí, ancianos Que viene otro Joder con Ronaldo Yo voy a meter el mío, pero ya No Buena, buen corte Hay que meter a nuestro Ronaldo Porque esto no puede ser Ronaldo de 98 en el banquillo Es un delito Lo metemos de extremo izquierdo Y al niño maravilla de delantero centro Y vamos a ganar Aquí está La pareja de moda Alexis y Ronaldo Ronaldo Totti se va Adeu Venga Un saludo y nos vemos Vámonos Vámonos No 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 puede ser No No, tío Se me va Se me va, Ronaldo Se me va Vamos Al del Raider Al del Raider Con ese nombre No lo sabe ni tu madre Vamos, vamos, vamos A la contra Ronaldo Ronaldo, córreme Ronaldo, córreme Madre mía Ronaldo Totti Se va a ir Se va a ir de Thiago Silva Volando Venga Me lo peto No me la quites La recupero La recupero Mira, mirad, chavales Mirad esto Robert Skiller Robert el chupón Puede ser, tío No puede ser que vaya a perder en primera ronda, tío No, 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 no No puede ser Buenísima Buenísima Vámonos Petada Follada Se la para el niño maravilla No, tío Encima no es corner Qué sinvergüenza Oh, 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 oh No No, 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 no Puede ser No puede ser No puede ser verdad No puede ser verdad Mira esto Mira Cazorla 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 Con la zurda Ha sido corner Ha sido corner Vamos a calmarnos Que viene el empate Lo estoy oliendo Alexis Long shot Long Mierda Tío, ¿qué hago? Ahí va Ahí va Ahí va que me mete otro Messi Messi, Totti Se va Se va Se va Sí, hombre Nos vemos No me puedo creer lo que me está pasando, chavales No, no me lo creo No me lo creo Es que perdiendo en primera ronda Yo, yo, vale No soy un pro player Pero en primera ronda ¿En serio? Vamos a meter a Iñaki Williams Y a la casito Porque otra cosa No sé qué hacer, la verdad Lo siento, chavales Voy a ir a ultra ofensiva A todos al ataque A por dos goles rápidos A ver Voy a concentrarme Vamos a la casito Buenísima 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 Concentración total Hay que callarse Y marcamos Vamos, vamos, vamos Uno más Se va, se va Aquí se acaba el partido Y tengo que ir con Terry, ¿sabes? Con el de 90 de ritmo Vale, buena Venga La última Vamos No ¿Cómo va a cortar eso? No puede ser No puede ser No puede ser No, no, no Ya se acaba Se acaba Se acaba Me cago en tu abuela, Giri No No Puto guarro de mierda Que asqueroso Que suertudo de mierda Que todo Que todo Que todo Me cago en tu prima la calva Vamos Pero no pites Pero no pites Carapolla Que me iba No me jodas Tío Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Tío No, no No puede ser No, no, no No jodas Tío No me jodas Que he perdido He perdido Contra este carapolla ¡Suscríbete al canal!